Y nos han entrado algunas preguntas acerca de China y las profecías bíblicas del fin del mundo. ¿Puede hablar un poquito más de esto? China se encuentra de una forma espectacular en la Biblia, aunque no aparece el nombre de China. Siempre que encontramos en la Biblia nombres de regiones geográficas, ahí podemos ubicar las naciones que se formaron principalmente en el siglo XX. Por ejemplo, todo el Medio Oriente fue formado después de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que es Jordania, Líbano, Irak, Siria, etc. fue repartido por los ingleses y por la Liga de Naciones y se formaron después de los siglos anteriores. Entonces, cuando hablamos de la China, hablamos de un lugar geográfico al oriente del río Eufrates. Y la Biblia, esto es muy interesante, en el capítulo 9, que es la sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, dice el sexto ángel tocó la trompeta, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al río Eufrates. Esto es muy importante. Aquí no hay nada literal ni espiritualizar nada. Esto es 100% literal. El río Eufrates es un río que nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico con casi 2.800 kilómetros de longitud. Y cuando dice en el versículo 14, desata los cuatro ángeles del río Eufrates, fueron desatados los cuatro ángeles. Y cuando leemos nosotros Apocalipsis capítulo 16, esto es muy importante, hablando ya de la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16, versículo 12, que es el sexto ángel de las copas, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Eufrates, el agua se seca del río Eufrates, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, los reyes del oriente son los que están al oriente del río Eufrates, que es todas las naciones del Asia central. Pero en el capítulo 9 que acabamos de leer, aquí es donde nos da la clave, sin ningún lugar a dudas, que es la China. Y dice, Apocalipsis 9 y el número de sus ejércitos, Apocalipsis 9, 16, es de 200 millones de personas. 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. Muy bien. Cuando Juan escribe el Apocalipsis hace dos mil años, no había en el mundo un millón de seres humanos. Hemos llegado al siglo XXI, donde ya, ¿verdad?, llegamos a los 7 mil y cacho millones de personas. Nadie en la historia, ni las legiones romanas, ni los ejércitos de Napoleón, ni los de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de soldados. Nunca nadie ha tenido un ejército de 200 millones más que la China. La China actualmente, estamos en septiembre del 2021, es la única nación, la única en el mundo que tiene este ejército. Así que nos damos claramente cuenta que los reyes del oriente son mencionados con los 200 millones en Apocalipsis 9 y que únicamente puede cumplir esta profecía la China. Y no es raro, ¿verdad?, que ahora, después de que el presidente Trump se peleó con Xi Jinping, el presidente de la China, por la cuestión de la comercialización y la independencia de Estados Unidos en contra de los productos comerciales chinos, ahora la China vuelve otra vez a tratar de avanzar, a apoderarse de Taiwán, de Australia, de América Latina, y están los chinos arrasando completamente con todo, unidos con Rusia, ¿quién los va a detener? Y tanto Rusia, que son Gog y Magog, como los chinos, el ejército de 200 millones, fue profetizado. Aquí lo tenemos en la Biblia hace más de 2.500 años. Así que la China está cobrando el papel claramente establecido y profetizado en las Sagradas Escrituras. ¡Qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube! Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas hacerte muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido. ¡Gracias!